Hey, 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 yeah Vení, sé, oh Eh, eh, eh Permesas son nada más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo de testigo Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Bad Bunny Tu flow bastante cari, alright Hermoso y continuitas me gusta Y con esas sencillas que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Sin efectos, mami, yo te entonó Te subo el pinche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin efectos, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel ¿Quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Sé que tú quieres Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven Sin estrés Más, dame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Inicio Al futuro, bebé Y a tu llave Amor de todos esos placeres Gracias.